33, mételo 33, Marcos Honorato López 37, Antonio Luis López Díaz Él sí, cuando pueda 5, Pablo Benítez Ahí está, Pablo El chico, cuando pueda Olé, tío, ahí con detalle, quitándolo y todo Mínimo 54, Miguel Apatillo Rosales El chico, cuando pueda El chico, cuando pueda 59, Francisco Javier Rodríguez Zamudio Olé, ¿ese quién es? Ahí está Te hemos descalificado porque ha cortado por la boya ¿Qué número eres? 2, Luis Guillermo Arriaga 18, Pachi, el chico, cuando pueda ¡Eh, que se mata! 55, Estíbaliz Pérez Mayorgas Estíbaliz Campeona 3, David Astorga Cañadas El chico, cuando pueda No, este es bañador 72, Luis Valenzuela Cruz ¡Ay, Luis! 16, Raúl Domínguez Negrillo Orquí הדlamiz Pérez El chico, cuando pueda 26, Tío, OPTIRIDO 2, U ح B mira, que va a suya Si buena, que va a suya Ya dice eso, que es guía 49, Francisco Moyá Muñoz 47, Antonio Moreno Sánchez 22, Natalia Fresneda Ramírez ¡Vamos, Nati! ¡Segunda! ¡Bien, Nati! ¡Bien! ¡No, te has picado! ¡Ahí está la ambulancia! ¡Ahí está la ambulancia! ¡Ahora os pasáis! 11, Javier de la Torre Cubillo ¡Ahí está, máquina! ¡Cuando pueda el chip! 51, Rogelio Núñez Jiménez ¡Sí, cuando pueda! 39, Pedro Martínez Gallego ¡57, Alberto Belén Guerra! 6, Ángel Lázquez Diegues ¡Bien, Nati! 73, Antonio Betán Cora 24, Javier Gala González 58, David Rodríguez Burgos ¡El chico, cuando pueda ir! 29, Jesús González Gaviero ¡Bien, Jesús! 35, Miguel López Hernández ¡Bien, Miguel, bien! 34, Silvia Linares 68, Alfonso Valencia Pérez 53, Lucía Panchón ¡Bien, María, bien! 71, Eduardo Zorrilla Díaz ¡Bien! 10, María Cuenca Romero Oviedo ¡Bien, María, bien! 38, David Martínez Noce 61, Laura Rodríguez Prados 36, Antonio López Álvarez Estrada ¡Bien, Antonio! 8, Custodio Castro Aguilar El chico, cuando pueda 46, Alfonso Moreno Olmedo El chico, cuando pueda 4, Sergio Moreno 30, Ricardo González Bermúdez ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! 66, Enrique Zabial Ozano ¡Bien, Enrique! ¡Bien! ¡Bien, Antonio! ¡Bien! 9, José María Cuenca Rodríguez ¡Bien, José María! ¡Bien! 123, Hugo Garrido Sánchez ¡Bien, Hugo! 157, Daniel Segal 143, Alberto López Jiménez 145, Samuel Maldonado Alcántara 116, Pedro Fernández 119, Jaroslav Jalía 118, Oliver Zick Pablo López Hernández 109, Adolfo Corina Fernández 114, Álvaro Durán 118, Álvaro Durán de Lorenzo Cáceres 106, Oliver Bueno Berlido 129, 129 166, Aitor Martín Torralba 142, Jorge López Álvarez Estrada 129, Antonio Guerrero 161, Carlota Vera Rodríguez 160, José María Vera del Río 135, Eduard Jacobo Kuipers 165, David Yetes López 101, Ignacio Araujo 138, Francisco José 138, Carlos Villalta Sánchez 136, Guillermo Leiter Manpanero 125, Ángel González González 117, Sneider Alejandro Fernández Morán 152, Carlos Pérez Agones 108, Miguel Ángel Coca Ruiz 151, Gregorio Perán Mes 147, Rafael Martín Delgado 115, Sasa Escarlar Maracova 110, Julio Corina Fernández 102, Clara Arrive de Abela 134, 113, 103 102, 102, 102, 103, 122, 113 123, 115 127, Francisco Manuel 159, Luis Trouto Alcurado 153, María Teresa Pérez López 132, Rosario Hidalgo Dalmas Rosario era el misterio de la boya 154, Carlos Vinoz Romero 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 154, Carlos Vinoz Romero